La verdad que hoy día es un día histórico, un día especial, un día donde esos sueños se terminan haciendo realidad. Y detrás de los sueños siempre tienen que haber personas que permitan que las cosas se realicen. Se ha trabajado intensamente en los últimos días para poder tener lista la casa y para poder recibirlos a ustedes como se merecen, con la dignidad del caso. Como seres humanos que son. Cada uno de ustedes es una historia de vida. Cada uno de ustedes es un ser humano que tiene muchas cosas que entregar a la sociedad todavía. Y no podemos perder esa oportunidad. Es algo que está presente, vigente y ustedes tienen un futuro. Y ese futuro tenemos que construirlo juntos. Con ustedes y con todos los que nos falta todavía atender en la ciudad. Creo que cuando una persona, una, es recuperada, la misión se cumple. Y mucho mejor si son varias personas más que son recuperadas. Comprometernos a seguir trabajando y agradecerle a Dios por esta oportunidad. Una oportunidad, como se ha dicho, de poder servir. Bienvenidos pues a su casa. Disfrútenla. Todo el planeta. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo que enrenas sin valor será en lo que viene la nueva humanidad. Ellos levitarán, mis niños también, los 144.000 nueva humanidad serán. Y podremos ir en nave suprema, en la ciencia solar, por alfa y omega. Muchas gracias al señor Eloy Sotelo. Que no solamente nos ha deleitado con su flauta, sino también con un canto. Gracias. 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 Gracias.